Bebé Tien Bebé Tien Bebé Tien Adivinemos los sonidos Atención Que escuchan Tururu tutu Bum 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 Tururu tutu 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 Tururu tutu Blank 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 Tururu tutu Haz un sonido Adivinemos Que sonido hace un tambor Bum 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 Que sonido hace una trompeta Tutu tutu Que sonido hacen los platillos Blank 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 Bum bum Tutu Blank Bum bum Tutu Tuk 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 la puerta? ¡Toc, toc! ¿Qué sonido hace al abrirse? ¡Squich! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Ding, dong! ¡Toc, toc! ¡Squich! ¡Buen trabajo! ¡Encontremos más sonidos a nuestro alrededor! ¡Tururududu! Tic, tok! ¡Tic, toc! ¡Tururududu! ¡Clink, clink! ¡Clink, clink! ¡Clin, clink! ¡Tururududu! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Pop, pop! ¡Tururududu! ¡Encuentra un sonido! ¡Adivinemos! ¿Qué sonido hace el reloj? ¡Tik Tok! ¿Qué sonido hacen los vasos? ¡Clin, clink! ¿Cómo suenan las burbujas? ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! ¡Tik Tok! ¡Clin, clink! ¡Pop, pop! Adivina los animales ¡Juguemos a adivinar los animales! ¡Adivina los animales! ¡Los animales! Melena dorada Rugido furioso Dientes filosos Él es el rey Adivinen qué animal será ¡Es un león! ¡Ror, ror, ror! ¡Ror, ror, león! ¡Rey de los animales! ¡Ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Ror, ror, león! ¡Rey de los animales! ¡Ror, ror, león! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! Le gusta el lodo Y tiene mala vista ¡Auch! Dos cuernos muy filosos En su nariz Adivinen qué animal será ¡Es un rinoceronte! ¡Pisa, pisa, pisa! ¡Rinoceronte! ¡Cuernos en su nariz! ¡Rinoceronte! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Rinoceronte! ¡Puernos en su nariz! ¡Rinoceronte! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Mi turno! Orejas muy grandotas Y una larga trompa Su piel es gris Filoso marfil Adivinen qué animal será ¡Es un elefante! ¡Swish, swish, swish! Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos ¡Sí! Mueve su trompa El elefante Mueve su trompa Bailemos ¡Sí! ¡Mi turno otra vez! ¡No! ¡Es mi turno! ¡Bueno! ¡Decidamos girando la ruleta! ¡Mueve su trompa! ¡Mueve su trompa! ¡Sí! Pico y garras Alas gigantes ¡El cazador del cielo! ¡Adivinen qué animal será! ¡Es un águila! ¡Cao, cao, cao! ¡Cao, cao, águila! ¡El cazador del cielo! ¡Cao, cao, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Cao, cao, águila! ¡El cazador del cielo! ¡Cao, cao, águila! ¡Bailemos! ¡Sí! ¡Terminamos! ¡Fue muy divertido! ¡Volvamos a jugarlo otro día! ¡Ja, ja, 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 ¡Cuá! 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 ¡Cuá Adivinemos ¡Sonidos de animales! Adivinemos El león en la selva La cotorra en la selva ¡Squee, squee, squee! El mono en la selva ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Roar! ¡Squee! ¡Oh, oh, ah, ah! ¡Buen trabajo! ¿Qué animales escuchan por la noche? ¡Turu-ru-du-du! ¡Ju-ju! 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 ¡Turu-ru-du-du! ¡Sss! ¡Sss! ¡Turu-ru-du-du! ¡Aú! 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 ¡Turururutu! ¡Sonidos de animales! ¡Adivinemos! El bumbo en la noche ¡U! 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 La serpiente en la noche ¡S! 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 El lobo en la noche ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! ¡U! ¡S! ¡Aú! Canción de Veo Veo ¡Juguemos al Veo Veo! ¡Yo seré el espía primero! Veo Veo una cosita Algo que es... ¡Rojo! ¡Rojo! Veo Veo una cosita ¿Qué será? ¡Rojo! 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 ¡Algo rojo! ¡Rojo! 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 ¡Algo rojo! ¡La! 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 ¿Este bloque? ¡Ah! ¡Ah! ¡Por ahí! ¿El autobús? ¡Ja ja ja! ¡No! ¡Ajá! ¡Esta manzana! ¡Lo adivinaste! ¡Ahora es tu turno! Veo Veo una cosita Algo que es... ¡Amarillo! ¡Amarillo! Veo Veo una cosita ¿Qué será? ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! ¡Ama! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Algo amarillo! ¡La! 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 ¿Este unicornio? ¡Ah! ¡Ah! ¿La zanahoria? ¡No! ¡Por allá! ¡Ajá! ¡La estrella amarilla! ¡Lo adivinaste! ¡Ahora eres el espía! Veo Veo una cosita Algo que es... ¡Azul! ¡Azul! Veo Veo una cosita ¿Qué será? ¡Azul! ¡Azul! ¡Algo azul! ¡Azul! 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 ¡Algo azul! ¡La! 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 ¿Este balón? ¡Ah! ¡Ah! ¿Esta paleta? ¡No! ¡Ajá! ¡Tiburón, papá! ¡Lo adivinaste! ¡Sí! ¡Mi turno! Veo 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 una cosita Algo que es... ¡Rosa! ¡Rosa! Veo Veo una cosita ¿Qué será? ¡Rosa! ¡Rosa! Algo rosa ¡Rosa! 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 ¡Algo rosa! ¡La! 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 ¿Qué es? ¡Tu cabello rosa! Me gusta y no me gusta ¿Rico, rico? ¡Sí! ¡Preparemos comida deliciosa! ¿Te gusta el pescado? ¿Te gusta el pescado? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pescado! ¿Te gusta el chocolate? ¿Te gusta el chocolate? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el chocolate! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pescado al chocolate? ¡Bua! ¡No me gusta! ¿Te gustan los hongos? ¿Te gustan los hongos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los hongos! ¿Te gusta el pastel? ¿Te gusta el pastel? ¡Rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gusta el pastel! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gusta! ¿El pastel de hongos? ¡Bua! ¡No me gusta! ¡Bua! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan los pepinos? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los pepinos! ¿Te gustan los pepinos? ¿Te gustan las donas? ¿Te gustan las donas? ¡Rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan las donas! ¡Los agrego un yummy! ¡Yummy! ¡Los mezclo un yummy! ¡Yummy! ¡Hacemos algo rico! ¡Yummy! ¡Les gustan las donas de pepino! ¡Guau! ¡No me gusta! ¿Te gustan los dulces? ¿Te gustan los dulces? ¡Rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me gustan los dulces! ¿Y las hamburguesas? ¿Y las hamburguesas? ¡Rico, rico! ¡Me encantan! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Me encantan! Los agregó ñamí Los mezcló ñamí Hacemos algo rico Les gusta La hamburguesa de dulces No me gusta ¡No nos gustan! Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! Rojo ¡Fresas! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? Aquí O verde Aguacate ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruela Morado Morado ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el morado? Morado Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo chile Rojo, rojo ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde, verde Verde ¿Dónde? Aquí Verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Maíz Amarillo ¿Dónde? Aquí Oh, amarillo Verde ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Oh, morado ¡Horámonos! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! Oh, 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 oh Comidas coloridas Diez pequeños autobuses Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Uno Dos Papi, es muy difícil Aprendamos con los pequeños autobuses Aprendamos con los pequeños autobuses Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip, bip, bip Uno Dos Tres Uno Dos Tres Uno Dos Tres Tres Pequeños autobuses Bip, bip Brum, brum Aquí vamos Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Tres ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip, bip Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Cuatro Cinco Seis Seis pequeños autobuses Bip, bip Brum, brum Aquí vamos Brum, brum Bip, bip Juguemos juntos, Bebé Finn Un bus Dos buses Tres autobuses Cuatro buses Cinco buses Seis autobuses Siete buses Ocho buses Nueve autobuses Diez pequeños autobuses Bip, bip Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Siete Ocho Nueve Nueve pequeños autobuses Bip, bip Bip, bip Bip, bip Bip, bip Cuatro Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Pequeños autobuses Bip, bip Canción del abc Canción del abc Aprendamos el alfabeto A, b, c, t, e, f, g H, i, j, k, l, m, n O, p, q, r, e, z, t, u V, doble, v, x, y, z ¡Encontremos las letras! A B C D E F G H H I J K L M N J 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 S T U V W X Y Z Ahora, a ordenarlas. A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N O, P, U, R, E, C, T, U V, W, X, Y, Z Llámese mi A, B, C Ahora, cántalo conmigo. ¡Sí! Formas en la casa. ¡Ah! ¡Encontremos las formas en la casa! ¡Sí! Formas en la casa. Formas en la casa. Encuentra los círculos. ¡Vamos ya! Un círculo. ¡Aro! Un círculo. ¡Peluta! Un círculo. ¡Oh! ¡Trampolín! ¡Esto también es un círculo! ¡Y estos también son círculos! ¡Wow! ¡Hay tantos círculos! Formas en la casa. Formas en la casa. Encuentra los triángulos. ¡Vamos ya! ¡Woo! ¡Triángulo! ¡Sándwich! ¡Woo! ¡Triángulo! ¡Woo! ¡Triángulo! ¡Pastel! ¡Pastel! ¡Es tan delicioso! Formas en la casa. Formas en la casa. Encuentra los cuadrados. ¡Vamos ya! ¡Woo! ¡Cuadrado! ¡Libro! ¡Cuadrado! ¡Pañuelo! ¡Woo! ¡Cuadrado! ¡Marco! ¡Esto también es un cuadrado! ¡Ajá! ¡Eso no es un cuadrado! ¡Es un rectángulo! ¡Les enseñaré la diferencia! ¡Ajá! ¡Lo entendimos! ¡Formas en la casa! ¡Formas en la casa! ¡Formas en la casa! ¡Encuentra los rectángulos! ¡Vamos ya! ¡Woo! ¡Rectángulo! ¡Muchaneta! ¡Woo! ¡Rectángulo! ¡Besa! ¡Woo! ¡Rectángulo! ¡Oh! ¡Hay una caja! ¿Qué es eso? ¡Guau! ¡Son bloques! ¡Ahora tenemos todas las formas! La canción de los números ¡Juguemos con los números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, la, la Cuatro, cinco, seis, la, la, la Siete, ocho, nueve, la, la, la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, la, la, la Siete, ocho, nueve, la, 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 la Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, la, 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 la Siete, ocho, nueve, la, 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 la ¡Ah! ¡Ah! ¡Diez! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Números, números, la, 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 la ¡Qué divertido es contar números! Uno, dos, tres, la, 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 la Cuatro, cinco, seis, la, 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 la Siete, ocho, nueve, la, la, la Y... ¡Diez! Cinco monitos saltando en la cama Hola, habla doctora Mami Doctora Mami, los monitos están saltando en la cama Oh, no más monitos saltando en la cama Cinco monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito mono bananás Abuelito Cuatro monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita mono bananás Abuelita Tres monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Papi mono bananánás Papi mono bananánás Papi mono bananánás Papi mono Hola, doctora mami Los monitos están saltando en la cama otra vez Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono bananánánás Mami mono Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Papá llamó y le dijo la doctora No más monitos saltando en la cama Bebé mono bananánánás Bebé mono bananánánás Bebé mono bananánánánás ¡Bebe Mono! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Buses de colores Tubi, tubi, tuba Buses de colores Tubi, tubi, tuba ¡Vamos! Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojas ruedas, limpiadores Y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo ¿Dónde estás? Amarillas ruedas, limpiadores Y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verdes ruedas, limpiadores Y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azules ruedas, limpiadores Y bocina, pip, pip Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Ahora todos juntos Ay, rojo, amarillo Verde y azul Vamos buses de colores Brum, 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 brum Sí ¿Estás listo para subir? Bus rojo, bus rojo ¿Dónde estás? Rojo, cinturón Palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus amarillo, amarillo Amarillo, cinturón Amarillo, cinturón Palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus verde, bus verde ¿Dónde estás? Verde, cinturón Palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Bus azul, bus azul ¿Dónde estás? Azul, cinturón Palanca y volante Gira, gira Aquí estoy, aquí estoy ¿Cómo estás? Hay rojo, amarillo Verde y azul Vamos buses de colores Rojo, amarillo Verde y azul Buses de colores Brum, brum, brum Sí Los buses de colores Brum, brum Canción de formas Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Luna, pelota Luna, pelota Y ruedas Brum, brum Son círculos Tra, la, 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 la La caja Cracker, sándwich Ñom, ñom, ñom Son cuadrados Tra, la, la, la Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, óvalo Óvalo, estrella Corritos Sándwiches Peleros Pop, pop, pop Son triángulos Tra, la, la, la Libros Rompecabezas Y puertas Toc, toc, toc Son rectángulos Tra, la, la, la Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Triángulo, rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Ovas, globos Humpty Dumpty Se sentó en la pared Son óvalos Tra, la, la, la Señales Cometas Y joyas Tan bellas Son rombos Tra, la, la, la Triángulo Rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Triángulo Rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo, estrella Estrellas 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 En el cielo Son estrellas Tra, la, la, la Galletas Y hojas Que dicen Te amo Son corazones Tra, la, la, la Triángulo Rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo Estrella Triángulo Rectángulo Círculo, corazón Rombo, cuadrado Óvalo Estrella Haz clic para Suscribirte Rectángulo 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 Rectángulo